Hay gente importante para nosotros Una persona muy importante que me apoyó desde que nos conoció Vamos a mirar, por ahí se escucha el canal guío Miguel de Vázquez Bueno, es un honor que me hayan invitado a decir regreso a su diario Gracias cabrón, guío Y un más, guío Tocando Este tema se llama a tiempo Este tema se llama a tiempo Este tema se llama a tiempo ¡Gracias! 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 ¡Todavía resistiendo!